hola y bienvenidos voy a mostrarte cómo usar whatsapp web como todos sabemos whatsapp es una de las plataformas más utilizadas hoy en día para mensajearse pero dependemos del teléfono para poder enviar y recibir los mensajes ahora tenemos la posibilidad de conectar nuestro teléfono a la computadora gracias a whatsapp web para poder usar todos los recursos que tiene la computadora llámese teclado la pantalla enviar o recibir archivos así que voy a mostrarte muy fácilmente cómo se utiliza vamos a ir a un navegador de internet y vamos a escribir acá en la url de la dirección web whatsapp web es decir web punto whatsapp puntocom esa es la dirección oficial de whatsapp igualmente si entrarás en whatsapp solamente voy a mostrarte acá figura la opción de whatsapp web y web punto whatsapp es una versión adicional de lo que es el sitio original de whatsapp en la cual vamos a poder sincronizar o vincular nuestro teléfono con la computadora mucho cuidado con esto que te voy a decir a continuación y me gustaría que lo tomaras en cuenta acá tienes una opción que dice mantenerme conectado en mi caso ahora me figura en inglés pero puede que te figure en español dependiendo como el sitio web tome las configuraciones de tu computadora en fin acá tenés este tilde que si lo dejas conectado va a quedarse conectada la cuenta por más que cierre desde arriba la ventana la cuenta queda conectada es decir cuando venga otra persona y abra whatsapp web va a continuar viendo tu whatsapp si tal vez no estés en la computadora te haya sido con el teléfono pero la persona cuando venga y abra whatsapp va a poder ver lo que está en tu computadora así que cuidado con eso fíjate si sos alguien que usa constantemente la computadora y es tuya déjalo conectado si no tienes que conectar esto todo el tiempo si no hay ningún problema de decir que no recuerde por más que cierre la ventana y lo conectas cada vez ahora voy a mostrarte entonces cómo se conecta whatsapp web con tu teléfono como puedes ver acá en whatsapp tenemos arriba a la derecha los tres puntitos para ver las opciones de whatsapp y vamos a encontrar diferentes alternativas nuevo grupo whatsapp web que hoy en día tiene un nombre distinto esto ten en cuenta que va cambiando tenemos la posibilidad de configuración y demás pero hoy en día en 2021 la opción figura con otro nombre ya no dice más whatsapp web sino que dice dispositivos vinculados puede que en el futuro vaya cambiando pero las opciones siempre vas a encontrar ahí recordar arriba a la derecha los tres puntitos de opciones donde dice hoy en día 2021 dispositivos vinculados si no va a figurar con algún nombre similar ten en cuenta que whatsapp es una aplicación que va cambiando y puede que los nombres de la configuración también así que en este ejemplo dice web whatsapp whatsapp web pero hoy en día dice dispositivos vinculados simplemente le das ahí y la opción de leer el código qr que es ese código de manchas blancas y negras es un código qr whatsapp te va a abrir este lector que con la cámara simplemente va a leer el código qr que figura en la página de internet de web punto whatsapp tenés que poner el teléfono frente a esa mancha qr va a detectar va a sincronizar y automáticamente la computadora va a leer todas las conversaciones es decir va a levantar lo que es tu whatsapp y lo va a transmitir directamente a la computadora a web whatsapp y listo recordar que para el caso de iphone las opciones está en configuración y ahí mismo vas a encontrar la alternativa a whatsapp web o tal vez configura hoy en día como dispositivos vinculados le das ahí para que te abra el lector nuevamente te lea la pantalla de la computadora sincronizar los contactos las conversaciones y demás y ya está puedes en tu computadora disfrutar de whatsapp ten en cuenta que en la computadora es mucho más sencillo usar whatsapp ya que estás utilizando el teclado de la computadora y puedes arrastrar y soltar archivos directamente en las conversaciones para enviar lo que quieras como así también descargar cualquier tipo de archivo que te hayan enviado por whatsapp a tu computadora realmente es una forma muy práctica de utilizar esta aplicación así que sin más te recomiendo usar whatsapp web desde hoy porque realmente es la forma más práctica y sencilla de enviar y recibir mensajes como así también archivos te espero en el próximo vídeo para enseñarte más cosas prácticas e interesantes hasta la próxima chau chau